¡Hey! ¿Qué hondita? ¡Vanayuto adicta! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chavid, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con las nuevas aventuras del Chavid Efectivamente, papayines, así es de que bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy Y pues bueno, el día de hoy habíamos quedado que íbamos a continuar con lo que era, investigando lo que era la cueva Precisamente que estamos aquí viendo lo que es alrededor, señores Estamos viendo aquí lo que es alrededor Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy es algo nuevo, papayines El día de hoy es algo muy, muy, muy nuevo Por la simple y sencilla razón de que, pues bueno, había subido anteriormente un gameplay ahí comentando Que ya estaba hasta la madre de lo que era el pinche Fraps Que la verdad el Fraps me la guiaba, bueno, no me la guiaba Bueno, sí, sí, la verdad es que de repente se quedaba congelada lo que era la pantalla Así es de que, pues bueno, el día de hoy estoy grabando de una forma distinta a lo que es el Minecraft Obviamente, bueno, ustedes a lo mejor no lo pueden ver Pero, en ese mismo gameplay, mi buen amigo Kratox Me había comentado, bueno, ¿por qué no grabas? Bájate el Camtasia y graba con el Camtasia Yo dije, órale, pues sí, qué pendejo No lo había pensado, ¿no? Desde ese punto no lo había pensado Entonces ya le dije, bueno, pero es que no, güey Porque es que el Camtasia jala mucho de la máquina Muchos requisitos, etcétera, etcétera Entonces dije, bueno, pero Xavi, tu máquina ya no es la misma de antes Así es de que dije, bueno, ok, perfecto, tienes razón Ok, lo voy a probar Entonces, pues bueno, en esta ocasión estoy grabando con lo que es el Camtasia Además de que, bueno, el Camtasia sí me captura lo que son los colores tal cual De lo que es el gameplay Así es de que, pues bueno, papayines Espero que todo salga de maravilla con lo que es este nuevo gameplay que estamos haciendo Grabando directamente con lo que es el FRAPS Así es de que, el FRAPS Estamos grabando con lo que es el Camtasia Así es de que, pues bueno, compañeros El día de hoy vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva aventura del Xavi Y, pues bueno, ya habíamos quedado que precisamente teníamos que ir hacia allá abajo Para poder investigar más sobre lo que es esta misma cueva Así es de que, bueno, lo que es lo que voy a hacer Oh, 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 que por cierto, papayines Que por cierto, cuidado que ahí está el Creeper Que por cierto tengo que recolectar también lo que es esto de lápiz De lápiz labial Que la verdad tengo que recolectar lo que es algo de lápiz labial Porque ahora que hagamos lo que es este Ahora que hagamos lo que es nuestra biblioteca para poder Este, cuidado, cuidado Ahora que hagamos lo que es nuestra biblioteca para poder encantar lo que son nuestras espadas Nuestras armaduras, etcétera, etcétera Pues bueno, hay que poner lo que es tantito de ese lápiz azul o labial azul No sé cómo chingados le llamen Así es de que, bueno, hay que recolectarlo En fin, papayines Vamos a ver, vamos a continuar y vamos a pasar de este lado acá rápidamente Hay que tener un poquito de cuidado, hay que poner una antorchita por aquí Porque hay que tener cuidado de que, bueno, no se vayan a trepar los señores de aquí Ok, perfecto, ok, perfecto Perfecto, y parece que hay toda una manada Miren ese, miren ese aldeano convertido Uy, 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 uy Miren ese aldeano convertido en zombie Ok, perfecto, bueno, es lo de menos Entonces vamos a estarnos un buen ratito aquí Tratando de lidiar con lo que son los zombies Ok, perfecto Cuidado, no nos vayamos a caer Porque, bueno, recuerden que si nos caemos ¡Ah! Precisamente era ese pedo Precisamente Ah, espera, 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 espera Aquí, toma, 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 perro Ahí estamos, señores Claro que sí Eso se llama hacer una buena embestida Así de que, pues bueno, señores Ya estamos aquí abajo Ese idiota nos hizo bajar a la fuerza más que nada Así de que, bueno, ok Vamos a recorrer un tantito por aquí Este, moviendo ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Oh! Ok, cuidado, cuidado, cuidado ¡No mames, son dos! ¡Oh! Toma, 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 infeliz, toma Cuidado con la araña, cuidado con la araña ¡Oh! 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 Eso estuvo demasiado cerca, señores Ok, comemos un poco Y, pues bueno, me imagino que mi cuerpo está lleno de flechas Ok, perfecto Bueno, eso es lo de menos Ok, la chingada con estos compas, güey ¡No mames! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, cuidado Ok, perfecto Y tómala Ok, excelente Hay que poner una antorcha por acá de este lado Y otra por acá de este lado Y tanto hicimos O sea, tanto, tanto pinche drama para llegar nada más hasta topar aquí ¡Carajo! No me lo puedo creer, señores Así de que, pues bueno, eso es lo de menos Y, pues bueno, ok Voy a poner aquí lo que son las coordenadas Y estamos lo que es en el cubo 10 Así es de que, pues bueno Se supone que aquí es lo que es el cubo 11 Si mal no me equivoco Aquí es lo que estamos en el cubo 11 Pero lo que voy a hacer Ya tenemos 25 de oro Y lo que voy a hacer primeramente Es agarrar lo que es esto Para poder, como ya les había yo comentado Para poder, este... ¿Cómo se llama? Ya les había yo comentado Para poder hacer lo que es los encantamientos De lo que son nuestras armaduras ¡Cuidado! Y, pues bueno, papayines Antes de que se me olvide La verdad es que el día de hoy Venimos con toda la actitud Aunque no lo parezca Así es de que, bueno El día de hoy Antes de que se me olvide Quiero mandar un súper saludo Que la verdad es un suscriptor Que me ha estado diciendo ahí Que nada, es que no me saluda Si no me saluda Así es de que, pues bueno Bueno, supuestamente Él dice ser suscriptor, ¿verdad? La verdad es que no me consta Ay, güey, clarito Pensé que era diamante Dije, oh my goodness Encontramos diamante Pero no Ok, cuidado, perfecto Aquí, aquí, cuidado Cuidado con el zombie Ok, ah, perfecto Me soltó una patada Pero, ay, qué pedo No mames, no mames Uy Ok, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con este idiota Ok, cuidado, cuidado Cuidado, ok, perfecto Y eso se pone un poquito más intenso Cada vez conforme vamos bajando Lo que es la cueva Ok, otra vez No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Pues, ¿cuántos hay de ustedes? Ok, perfecto Ya lo matamos ahí Y voy a poner una antorchita por acá Una antorchita por acá Otra por acá Y la verdad es que esta cueva La verdad es que se ve demasiado infinita Carajo, cuidado con el creeper Ok Ok, perfecto Cuidado, cuidado No hay que dejar que explote Cuidado Ok, perfecto Ahí estamos Ahí estamos, señores Ok, ahí podemos encontrar Lo que es un poquito más de oro Vamos a poner unas antorchas Por acá de este lado Y que, por cierto, bueno Antes de que se me olvide Porque, bueno La verdad, de repente Así como que Como que de repente Se dejan venir Lo que son estos idiotas De los zombies Y, bueno De todo cuidado con el creeper Ahí tenemos lo que es un poco Ya, 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 ya Ya sabía Ya sabía, cabrón Vente, déjete venir Déjese venir, perro Déjese venir, perro Entonces Quiero mandarle un buen saludo A un buen compañín Que la verdad Como les acabo yo de comentar La verdad es que siempre me anda diciendo Oye, es que no me saludas En tus gameplays Salúdame, por favor Yo sé Yo sé que soy famoso, señores Yo lo sé que soy famoso Aunque nada más tenga Cinco reproducciones En cada video Aunque nada más Así es de que Así es de que Pues bueno, ahí está el saludo La verdad Mi amigo Te mando un súper saludo Y un fuerte abrazo Y gracias por estar viendo Lo que son mis videos Nada más que ahora Que ya te mandé a saludar Pues obviamente Ahora sí no me vas a salir Con que Ahora sí no me vas a salir Con que Este, ¿cómo se llama? Ahora sí no me vas a salir Con que Ya me saludó Ya no voy a ver sus videos Ay, hijo de tu pinche madre, güey Entonces, papayines Ok, cuidado Que tenemos ahí Es una araña Si mal no me equivoco Perfecto Y vamos a poner una antorcha Por acá de este lado Otra antorcha por acá Y la verdad es que Ya hasta me perdí, señores La verdad ya hasta me perdí Porque nada más No encontramos absolutamente Nada de diamante Además de que Bueno, hay que Hay que tomar en cuenta Que hay que cavar Para poder llegar A lo que es el diamante Vaya, ¿no? Entonces, perfecto Ponemos una antorcha por acá Y nada más Me la paso encontrando Lo que es puro iron Ok, perfecto Aquí estamos En lo que es en el 27 Muy bien Estamos en lo que es en el 27 Vamos a recorrer un poco por acá Y como pueden ver Ahí lo que es la cueva Nada más estamos dando Un poco de vuelta Ok, perfecto Miren el glitch Ese güey No mames Qué pedo Ok, perfecto Y hay que tener cuidado Porque bueno Ya nada más me quedan Muy poquitas antorchas Y la verdad es que Aún todavía no encontramos Absolutamente nada Entonces, bueno Voy a poner las últimas antorchas Por acá de este lado Y volvemos otra vez A topar con lo que es pared De acuerdo señores Entonces, vamos a ver Primero vamos a ver Acá de este lado Vamos a investigar Vamos a ir por partes Así de que Pues bueno Primero vamos a ir Hacia lo que es la parte De aquí abajo Que es de donde venimos Precisamente Y ok, perfecto Ok, vamos a picar Lo que es un poco de oro Porque recuerden Que el oro Lo vamos a ocupar Para poder conseguir Lo que es la oxidiana Que por cierto Oh, sí Es cierto A ver, a ver Yo además me pregunto A ver, Chavit ¿Cómo vas a conseguir Oxidiana, güey? Si no tienes Ah, ya sé Ya sé, ya sé Ok, a ver, a ver, a ver Se supone que puedo agarrar Y puedo A ver, déjame Tengo No, no tengo A ver, si tenemos ¿No? Eh, sí Ok, perfecto Entonces, bueno Vamos a quitar esto Lo vamos a poner acá Al igual que este también Y lo vamos a poner En la mochila Ok, perfecto Entonces, vamos a ver Vamos a poner esto de aquí Y vamos a agarrar Y a crear lo que es un Un balde De agua Eh, ¿cómo se creaba El balde de agua? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan Cómo se creaba El balde de agua? Eh Es que no recuerdo ¿Cómo se creaba El balde de agua? No recuerdo Eh No, eso es para un casco Ok, perfecto ¿Cómo se creaba El balde de agua? No No, ok No, tampoco Esto que es No sé que sea Pero la verdad es que No me quiero arriesgar Bueno, a ver Igual podemos A ver si lo dejo aquí Es un caldero Pero pues obviamente Obviamente no No, 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 no Esto no está funcionando Señores Entonces, bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? Para poder Bueno, es que Es que saben que Es que también para poder Para poder También poder recolectar Lo que es la oxidiana Obviamente necesitamos Lo que es Unos picos de oro Necesitamos lo que son Picos de oro Picos de diamante Para poder crearlo Para más bien Para poder picar Lo que es la oxidiana Ya que aquí tenemos Lo que es el agua Entonces, bueno La verdad es que Sí me gustaría Poder encontrar algo de oro Pero la verdad es que Bueno, en serio Esta, esta cueva Está tan grande Que la verdad es que No sé ni por dónde empezar ¿Traigo palos? Traemos tres palos Nada más ¿Traigo madera? Traigo catorce de madera Ok, perfecto Yo creo que lo que vamos A hacer Es agarrar Ok, perfecto Vamos a agarrar Lo que es Ok, la canción Vamos a Perdón, vamos a agarrar Lo que es la madera Y lo vamos a poner aquí No, no, no Ok, perfecto A lo mejor Bueno, puede que No sean muchos Ok, perfecto Y Agarramos todo esto Junto con estos Y ¿Dónde está? Ok, a ver Ok, la canción Perdón, perdón Ok, entonces Agarramos lo que es El carbón Vamos a agarrar aquí Lo que es el carbón Eh, aquí estamos Y Perfecto Tenemos seis Ok Ah, ya Ya la regué Ya la regué Ok, perfecto Bueno, ya ni modo Entonces Vamos a dejar esto por acá Quitamos lo que es Es los palos Y Obviamente Carajo ¿Y ahora cómo le hago? Ok, perfecto Vamos a ver Vamos a dejar lo que es Esto, 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 esto Esto Vamos a dejar esto El carbón Perfecto Y Y lo que es Ok, eso Perfecto Ya lo creo Me parece que ya tenemos lo que son los palos Ok, excelente Ya tenemos lo que son los palos Me parece de maravilla Así es de que Pues bueno Ok, vamos a ver de este lado Ok, perfecto Veníamos Supuestamente veníamos De lo que era de este lado ¿No? Veníamos de este lado Y Alumbramos un poquito Ok, perfecto Me parece estar viendo algo allá Al fondo No, no es cierto Es que No, no es cierto Pensé que estaba viendo algo allá Aquí al fondo Pero ya vi que no Ok Ok, perfecto Y bueno ¿Qué pasó? ¿Le dimos la vuelta? ¿O qué pedo? Ok Y pues bueno Realmente aquí ya no veo absolutamente nada Aquí donde estamos Estamos en el 12 A ver Estamos en el 12 Perfecto Ok, a ver Vamos a ver Estamos en el 12 Y supuestamente aquí es el 13 13, 12, 11 Ok Estamos aquí en el 11 Y supuestamente A ver Vamos a ver Vamos a picar hacia acá De este lado Vamos a picar Sobre esta misma Para ver si podemos encontrar algo La verdad es que La verdad es que ya no Ya no sé ni de qué forma picar Para poder encontrar Lo que es diamante La verdad es que ya no lo sé Así es de que Ok, vamos a poner una antorchilla por acá Muy bien Y vamos a agarrar esto de aquí Vamos a picar esto de acá también Vamos a picar esto de aquí Igual podemos encontrar algo de suerte Y podemos encontrar un poquito de diamante La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé, señores ¡Allá! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, padrino, padrino! Cuidado, cuidado Ok, hay que poner Una antorcha por aquí Ponemos una antorcha por acá Otra por acá Y otra por acá Ok, perfecto Entonces Ahí ya encontramos lo que es algo de diamante ¡Excelente! Esto me encanta Esto me encanta Ok, vamos a picar lo que es de este lado Para poder llegar hacia lo que es ese tramo de diamante Precisamente para no poder tener que Bueno, más bien para no tener que cruzar sobre lo que es la lava Así es de que vamos a picar sobre estas partes de aquí A ver, déjenme más o menos calcularle dónde está Ok, estamos hablando Estamos hablando que estamos... Aquí, 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 ok, perfecto Me parece y si mal no me equivoco Ya tenemos que estar aquí cerca Picando hacia lo que es esta parte de acá Hay que tener un poco de cuidado también Para no tener lo que picar sin ese Sin querer vaya, ¿no? Y se vaya a caer a lo que es la lava Así es de que, ok Vamos a picar esto de aquí Picamos esto de acá también Y me parece que si mal no me equivoco Ya llegamos Si es que más bien Si es que no, ya hasta lo rebasamos Lo que es ese poco de diamante Que hemos encontrado ahí Sobre lo que es Aquí estamos Perfecto Ok, aquí está Aquí debe estar Ok, excelente Ahí está, señores Ahí está lo que es el diamante Perfecto La verdad es que no sé Bueno, la verdad es que no creo que sea mucho Pero hay que tener un poco de cuidado Hay que tener un poco de cuidado Porque está sobre la lava Entonces lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer Es agarrar, picar Ah, no, no, no está sobre la lava No está sobre la lava Ok, perfecto Ok, picamos esto de aquí Picamos por acá Ok, perfecto Hay que tener un poquito de cuidado Y, ok Hasta ahí estamos Y bueno, por si acaso No voy a No puedo poner ahí nada Ay, la verdad es que se ve Ok, perfecto Ok, a ver Bueno, vamos a poner algo por acá Vamos a poner No, 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 no Esto no Esto lo quitamos Ay, Dios mío Dios mío ¿Cómo le hago? Es que si me caigo Me voy a dar en toda mi madre Y es que, es que no Es que sí O sea, realmente está sobre la lava esto Y la verdad Tenemos que cubrirlo Así es de que Bueno, quiero yo pensar A ver, vamos a ver A ver Igual quiero yo pensar Que Miren, ya ven Como si estaba Ah, no estaba sobre la lava Bueno, pero es lo de menos Ok, hay que poner esto aquí Hay que poner esto por acá Ok No, 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 no Ok, perfecto Parece que no puedo Poner aquí Ok Ah, pues no me vaya a quemar Cuidado esa madre Sentí que me quemaba Ok, perfecto Entonces, bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner esto de aquí Nada más para poder proteger Lo que es el oro Y no se vaya Y no se vaya a salir A ver, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ok, vamos a tapar acá De este lado Por si se le da La gana de brincar Bueno, pues no No va a ir a ningún lado Así es de que Perfecto Ahí estamos Excelente señores Excelente Ya tenemos más diamante Perfecto Y bueno Desgraciadamente Pues nada más Son dos cubitos de diamante ¿No? Pero bueno Pues qué le vamos a hacer De todas maneras Ya tenemos un poco de diamante Así es de que Ok, aquí estamos En lo que Seguimos en lo que es Once Ok, vamos a picar así Hacia arriba Un poco hacia arriba Y hacia acá De este lado Perfecto Que la verdad Ya no tengo Ya no Ya no tiene caso Que el Que estemos Recolectando Lo que es El redstone ¿No? Prácticamente ya no tiene caso Que estemos recolectando Lo que es el redstone Así es de que Pues bueno Ok, perfecto Ok, seguimos por acá De este lado Me parece que no vamos a encontrar Absolutamente nada Por este lado Y pues bueno Qué le vamos a hacer Ok, a ver Entonces Estamos sobre Dijimos que estábamos todavía Sobre lo que era la once ¿No? Supuestamente venimos De aquel lado Así es de que Bueno, vamos a poder cavar Ok, a ver Vamos a empezar a cavar aquí A partir de este Ok, vamos a empezar a cavar A partir de aquí Ay, pendejo Creo que cabe uno de más Ok, perfecto Entonces vamos a poner esto aquí Perfecto Y vamos a ver Ok, seguimos cavando Hacia lo que es este lado Muy bien Ok, perfecto Ok, a ver Entonces Parece que no encontramos Absolutamente nada Señores Parece que no encontramos Absolutamente nada Y Ok, perfecto Ok Vamos a picar otro poco Por acá De este lado Ponemos una torchita Me parece que Pues bueno No encontramos Absolutamente nada Ok, vamos a picar Este Aquí de este lado Ok, la canción Yo sigo con este Ok, picamos De este lado Vamos a ver si No, la verdad Creo que fue Creo que fue Creo que fue Mi imaginación La verdad es que Tengo que dejar las drogas Papayines Tengo que dejar las drogas Porque bueno La verdad es que Estamos súper complicados Súper complicado Esto de que Nada más esté escuchando voces Dentro de mi cabeza Como Randy Orton Efectivamente señores Y si no lo conocen Bueno, Randy Orton Era un luchador De la WWE Efectivamente Así de que Pues bueno Ya se nos va a acabar Lo que es El pico Y la verdad es que No encontramos Absolutamente nada Seguimos en la miseria Así de que Tenemos Eh, no me digas No ¿Es en serio? ¿Es en serio, cabrón? Ok, perfecto Vamos a poner esto acá Porque bueno En dado caso De que llegásemos a morir Que la verdad No, espero que no suceda Vamos a poner Lo que es Eh Oh, oh, oh Vamos a poner esto aquí Y vamos a crear otro Vamos a crear Lo que son Otros dos picos Vamos a crear Lo que son Otros dos picos De Oh, que la chingada No, que hice Que hice Que hice Que hice Que hice A ver, a ver A ver A ver Ok, si Es este Este va acá Y este va aquí Ok, perfecto Entonces Ahora si Quitamos esto de aquí Me parece perfecto Y muy bien Agarramos Y picamos otra vez Por acá De este lado Y me parece Que no vamos a encontrar Absolutamente nada Ok, ya no tiene caso Ya no tiene caso Seguir cavando así De este lado Ok, perfecto Vamos a cavar Lo que es la última línea Vamos a cavar Lo que es la última línea Para ver si podemos Encontrar algo La verdad es que Para poder encontrar Lo que es el diamante Papayines Esto es de paciencia De estar Investigando lo que es Toda la cueva No vaya Investigar todo lo que es La cueva Así es de que Pues bueno Ok Ya que ya Digamos ya Ahorita que me estaba acordando De hecho Ahorita que me estaba acordando La verdad es que He intentado O bueno Más bien He estado jugando Lo que es en un servidor Para jugar lo que es Skywars Y también defender Lo que es el Nexus Y la verdad es que Se me hacen unos juegos Un poquito entretenidos La verdad es que Bueno Soy un super noob En esto del Minecraft La verdad me dieron En mi madre Bien pinche rápido Tanto lo que es En Skywars Como lo que es Defendiendo el Nexus Según yo Me tardé un buen rato Ahí Según preparando Mi herramienta Y mi Preparando ahí Lo que era Mi armadura Y todo Ya hasta la encanté Mi armadura Y la chingada Todo así Super bien padre Y la verdad es que Bueno Al final Pues no Al final Pues resultó que Que me mandaron De volada No o sea Digo de nada Creo que de nada Sirvió Que este Creo que de nada Sirvió Que Que yo encantara Lo que eran mis espadas Lo que era mi armadura Realmente bueno Creo que no sirvió Absolutamente de nada Así es de que Bueno la verdad es que También quería pedirles Opinión Ustedes que piensan Como ven Nos aventamos un round Allí en lo que es En el En lo que es Este El nexus O como ven el pedo Entonces Si quieres Si quieres ver Lo que es Este Un juego del chavit Como le dan en su madre Lo que es en el nexus Bueno pues déjamelo ahí En un comentario De acuerdo Déjamelo ahí En un comentario Y vas a ver que con gusto Con gusto estaré jugando Lo que es un round En lo del nexus Aquí estamos en lo que es En el 13 Estamos 13 Ok Estamos 13 Es 12 Y 11 Ok perfecto Aquí estamos Exactamente Aquí estamos en el 11 Voy a poner una antorchita Por acá Y la verdad es bueno Están preguntando Bueno chavit ¿Por qué estás haciendo esto? En vez de estar yendo a investigar Lo que es la cueva Lo que pasa Es de que Este Había encontrado ahí Un pequeño tutorial El de cómo poder encontrar Un poco más rápido Lo que era el diamante Y me explicaron Que más o menos Podía ser así De esta forma La verdad es que Lo estoy poniendo a prueba Realmente O sea Realmente no es porque Si funcione Bueno si funcionó En aspecto Porque bueno Ustedes vieron que bajamos Ahí lo que era la cueva Y ahí había lo que era Algo de diamante Entonces Este Pues bueno es por eso Cuidado 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 Ok perfecto A ver Igual encontramos aquí Más diamante ¿No creen? Perfecto Ahí hay oro Ok Quitamos esto Quitamos esto Esto Todo esto Cuidado Hay que tener cuidado No hay que picar hacia abajo Porque entonces nos caemos Y nos quemamos Y va a valer madre Todo lo que ya logramos Así es de que Ok perfecto Entonces papayines Déjenmelo ahí en los comentarios Si quieren que nos aventemos Lo que es un round En vez de subir No sé A lo mejor Otro capítulo En vez de subir Otro capítulo De lo que es Este Las aventuras del Shabit Igual y podemos subir Lo que es este ¿Cómo se llama? Igual y podemos Ay güey Igual y podemos subir Lo que es un round En Sky Wars ¿No? Vaya Ay güey No mames Ten cuidado Porque no mames Si nos caemos Va a valer madre esto Ok perfecto Quitamos esto de aquí arriba Para poder subir Ok Ok perfecto Y Y pues me parece Que realmente No hay así como Que gran cosa Volvemos a salir aquí A donde estábamos Anteriormente ¿No? Aquí como podemos ver Volvimos a salir Donde estábamos anteriormente ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno Yo creo que Yo creo que Si ha de ser una buena Una buena partida El poder editar Lo que es en Sky Wars La verdad es que Soy bien pinche malísimo Para jugar lo que es Sky Wars Señores La verdad es que Soy súper malísimo Para jugar Sky Wars Porque me dan Mi madre de volada La verdad Me dan Mi madre de volada Así es de que Así es de que Aquí estamos Ya en el 10 Estamos en lo que es En el 10 Ok Veníamos ¿De qué lado veníamos? Veníamos de acá Pero bueno No tiene caso Seguir picando Todo derecho No tiene caso Seguir picando Todo derecho Porque bueno Vamos a salir A lo que es Esta parte de aquí ¿Están de acuerdo? Entonces bueno No tiene caso Entonces yo creo Que lo que vamos a hacer Va a ser investigar Al 100% Lo que es la cueva Porque yo creo Que ahora va a ser El pedo poder salir Aquí como pueden ver Bueno tengo Lo que son varios caminos Entonces tengo que ver Por cual camino Es por donde llegamos Para que de esa forma También podamos salir De lo que es la cueva Que la verdad No me gustaría Poder arriesgar Tanto lo que es El diamante Porque si en dado caso Nos llegase a pasar algo El diamante Lo vamos a perder Entonces bueno La verdad es que No me quisiera arriesgar Demasiado Pero bueno Eso es lo de menos Señores Así es de que Yo creo que en el próximo capítulo Vamos a investigar Lo que es al 100% Lo que es la cueva Vamos a investigar Todos los caminos Porque aquí nada más A ver Aquí nada más Estoy caminando A lo wey Miren por ejemplo Aquí ya topamos Nada más estoy caminando A lo que es la lo wey Porque bueno Realmente no sé Ni para donde jalar Entonces bueno Yo creo que eso sí Afecta un poquito Eso sí afecta un poco Porque bueno Ya no sé ni para donde Para donde ir Ni para donde investigar Así es de que Pues bueno Yo creo que Mira aquí volvemos Otra vez a lo mismo Entonces yo creo que En el otro capítulo Papayines Vamos a investigar Al 100% Lo que es la cueva Para ver que más Podemos encontrar La verdad es que Encontramos diamante Y bueno Como les acabo yo De comentar No lo quiero arriesgar Demasiado Estúpido creeper No lo quiero arriesgar Demasiado Lo que es el diamante Precisamente porque Es algo muy difícil De poder encontrar Vaya no Entonces pues bueno Así está un poco complicado Ok ahí estamos Perfecto Entonces bueno La verdad es que Está un poquito complicado Encontrar lo que es el diamante Pero bueno papayines Yo creo que vamos a dejar Hasta aquí Lo que es este capítulo Del día de hoy Y como les acabo yo De comentar En el próximo episodio En el próximo episodio Yo creo que estaremos Este Yo creo que en el próximo episodio Estaremos Investigando lo que es La cueva al 100% Señores De acuerdo Así de que pues bueno Ya sabes que si te gustó Regálame lo que es tu like De verdad estaría súper agradecido Que me regalaras Lo que es tu like También ayúdame Compartirlo con todos tus amigos En tus redes sociales También estaría súper agradecido Con eso De que lo estarías compartiendo Ahí en tus redes sociales Y pues bueno Como les comenté Al inicio De lo que es el gameplay Bueno pues el saludo Era para mi buen amigo Ángel Alias el Minecraft Pues ahí está lo que es el saludo Mi estimado Ángel Pues bueno Cuídate mucho mi hermano Y pues bueno Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit señores Hasta la próxima Chau chau No olvides suscribirte